Hablan diferentes idiomas, patrullan, fiscalizan, orientan y protegen la integridad de todo visitante. Son los policías del turismo que están presentes en las zonas más concurridas de Colombia, México, Panamá y otros países. Chile podría sumarse a esta tendencia. Siempre es poco, siempre es poco en temas de seguridad, así como los tiempos que estamos viviendo se ha transformado en inseguridad hoy en día. Falta un poquito más de seguridad para la cantidad de gente que viene acá, porque se ha llenado mucho, los tacos, todo eso es muy engorroso. Sienten que a las autoridades la seguridad se les escapa de las manos. En verano crece el comercio ambulante, los robos y las bandas organizadas. Ante esa inquietud, la Cámara de Comercio de Valparaíso propone la creación de la Policía Turística Chilena para recuperar un sector fuertemente golpeado y combatir la sensación de inseguridad. Me parece una muy buena idea, creo que a toda la gente de acá del sector también, porque la verdad este es un sector que no está muy iluminado, hay mucha gente que anda por las calles acá en las noches. La seguridad es como que no están tan presentes en este lugar al menos, o están por la rotonda, pero no en este lugar donde se centran todos los restaurantes. Sería la mejor opción porque al final así estamos todos más tranquilos. Proponen un plan piloto para Valparaíso, Viña del Mar y Concon. La idea es generar anillos de seguridad y que esta policía realice controles de identidad. Pero ¿quiénes serían esos fiscalizadores? Los carabineros en retiro, profesionales también que puedan ejercer de alguna forma esta labor, por supuesto que capacitados y asesorados por profesionales de la materia, en temas de fiscalización, en temas de control de identidad. Para eso tenemos que comenzar con la voluntad de nuestras autoridades. Un proyecto incipiente que depende de los presupuestos con municipios y gobiernos regionales. Nosotros no sé si estemos buscando mayores facultades o acercarnos a lo que hace la policía, por ejemplo, carabineros e investigaciones, pero sí tener algunas otras herramientas que nos permitan contar con más personal y con más herramientas para enfrentar la seguridad pública. Son estas escenas las que preocupan, por eso piden mayor seguridad y a gritos. La baja en reservas hoteleras los lleva a buscar soluciones rápidas. ¿Pero es viable este proyecto? Te insisto que hoy me parece que no es viable. El recuerdo y el orden y seguridad pública de este país radica en instituciones ya creadas hace mucho tiempo, son la Policía de Investigación y Carabineros de Chile. Para el experto en seguridad se debería potenciar la función de carabineros y que ellos sean esa policía del turismo, como lo es en los países vecinos. Hablar de policía turística, eso se veía en zonas donde abunda el crimen organizado. ¿Qué pasará con Chile? Solo el tiempo lo dirá. Para empezar. Para empezar.